La campaña de las parejas en crianza Para sacar mixtos, jilgueros con canarias Aquí tenemos un jilguerico muy guapo de nido Con su canaria amarilla Para sacar mixtos píos Están empezando ya a meter pelo en el nido A ver si este año tenemos suerte Aquí tenemos otra pareja Con una canaria con los cobres Con su machiquio Que está empezando a meter pelo en el nido Aquí tenemos otra pareja El jilguero viejo ya que tiene 4 o 5 años Con su hembra Metiendo ya pelico Bueno, aquí hay 3 parajas Así tenemos suerte con esto Aquí tenemos otras 3 parajas Una canaria amarilla españolita Con su macho jilguero también Está empezando también a meter pelo en el nido Como podéis observar Aquí tenemos otro jilguero con su hembra Acariciándola a la hembra Aquí tenemos otra pareja Una canaria cubre Un poco arisca Con su macho Llevan ya 2 años juntos Y esta otra canaria amarilla Para sacar mixtos píos Con los ojos rojos Mírala, es como la caricia llega a la hembrica De aquí a poco huevos y mixticos Aquí en la voladera Si se puede observar bien Tenemos una españolita Gris plata, pía Medio pecho blanco en la parte de las patas Con cola blanca y alas blancas Y en los nidos tenemos jilgueros también Entre machos y hembras A falta también de ponerle los nidos nuevos Que tiene ya los nidos viejos Pues nada, veis todo lo que hay A ver si hay suerte este año Y sacamos mixtos Ya en el segundo vídeo Os pasaré Los huevos Y en el tercer vídeo Os pasaré Los vídeos de los pichones ¡Suscríbete! 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 Una vez más compañeros Darle un like en Me Busta A la página Bueno compañeros Esto es lo que hay Un saludo Un saludo